Para que todo el mundo lo entienda, vamos a mejor, es verdad que vamos a mejor, pero vamos a mejor en esta tercera hora que ha sido tremendamente dura, mucho más dura que la primera y que la segunda, pero el peligro del virus sigue siendo extremo, extremo. Según me trasladan los expertos, y hoy he podido conocer, ya lo he conocido en estos días, y creo que esto los ciudadanos lo tengan muy en cuenta, los expertos me trasladan que la incidencia de la cepa británica todavía no habría alcanzado su potencial de capacidad de contagio máximo. Eso significa que en las próximas semanas podríamos, podríamos a volver a experimentar un repunte explosivo de casos si se cumplen esas estimaciones de los propios epidemiólogos. ¿Qué significa eso? Que hasta ahora hemos tenido una cepa principal, que es la cepa de Wuhan, que es de la que se ha ido contagiando. La cepa británica se introdujo y ha tenido una especial incidencia en provincias como Cádiz o provincias como Granada, donde se ha notado que ha habido un mayor nivel de infección y también un cierto nivel de mayor desfallecimiento, pero es que en las próximas semanas podría convertirse en la cepa principal. Si eso es así, siendo una cepa que tiene más capacidad de contagio, evidentemente podría darse la circunstancia de que a final de mes, el mes de febrero, pudiera precipitarse un nuevo ritmo de contagio mucho más alto que el anterior y volver a un repunte de infección.